Antes de salir al mercado, el segundo LP de ustedes, ¿verdad? Sí. Este disco, esta que ustedes cantaron hace un ratito, tú, esta es... Tú, esta, esta está adentro de ese Longplay, se llama Longplay, mientras más lo pienso tú. Y ahí están varios temas como son Amor de Conugo, que salió... Ay, qué bella, esa es una belleza. Ay, sí, salió aquí Merengue de Daño, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está... Guababeri, tú, Me enamoro de ella, bueno, varios Merengue que se han oído. Yo ese disco lo he oído completo, como el otro también, pero este de ahora es una preciosidad. Hay una canción muy buena ahí que yo... ¿Cuál es? O la de San Pedro de Macorri, wow, eso es de... Ay, qué cosa más linda, señores. Aunque todas son lindas, porque es el Amor de Conugo. Esa es preciosa también, una belleza. Y el Rocafiesta, que también está en ese disco, que eso es de... Rocafiesta, composición de... Oh, don Marcos, perdón. Muy buena su canción, muy bueno, nada más le digo. Bueno, Juan Luis, pues yo sé que ahora van a empezar ustedes una proyección internacional. Ahora van a verlo, inclusive a través de este programa en muchos países. Y sé también que van a empezar a dar viajes para que conozcan sus canciones. Donde no los conocen, porque hay lugares como Venezuela, que han estado ustedes allá. Esos países que los conocen mucho. Pero yo quería, aparte que van a saber muchas cosas de 440 más adelante, cantar con ustedes una canción. Ah, para nosotros juntos. Yo quería cantar la de... ¿Cuál tú quieres? La de San Pedro de Macorís. Cómo no. Vamos a cantarla. Pero vámonos a ir con un sitio así de diabulloso. ¿Qué tú crees? Porque la magia de la televisión permite todo eso. Y ahora Charitín y los 440 se van a cantar la canción San Pedro de Macorís. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Los 440! ¡Woo! ¡Ajá! ¡Los 440! ¡Los 540! ¡Los 540! I like to sing my song in the middle of Malecón. I like to sing my song in the middle of Malecón. Maybe we're watching the song go down. What, man. That's all I need to happen to be San Pedro de Macorís. Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís. Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís. ¡Io tres 40! Quiero bailar mi canción en el medio de Malecón. Quiero bailar mi canción en el medio de Malecón. Bebiendo bababeri al ritmo de un tambor O bailando feliz en San Pedro de Macorís I wanna dance in the street of San Pedro de Macorís I wanna dance in the street of San Pedro de Macorís I wanna hear the sound of Coca-Cola beating the drum I wanna hear the sound of Coca-Cola beating the drum Drinking my guava berry, watching the sun go down Woman, that's all I need, is San Pedro de Macorís Woman, that's all I need, boo Watching the sun dance in the street Woman, that's all I need Singing my song from Macorís Woman, that's all I need Bailando me siento feliz Woman, that's all I need Es San Pedro de Macorís Woman, that's all I need And the middle of the land in the street Woman, that's all I need I wanna dance to lead the heat Woman, that's all I need Hey, yeah, 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 yeah Woman, that's all I need Oh, San Pedro de Macorís Watch out Good morning, good morning Good morning, my guava berry Good morning, good morning I wanna dance in the street Good morning, good morning Good morning, my guava berry Good morning, good morning Oh, San Pedro de Macorís Watch out Good morning, good morning Good morning, my guava berry Good morning, good morning I wanna dance in the street Good morning, good morning Good morning, my guava berry Good morning, good morning Oh, San Pedro de Macorís Woman, that's all I need Watching the sun dance in the street Woman, that's all I need Singing my song from Macorís Woman, that's all I need Bailando me siento feliz Woman, that's all I need Es San Pedro de Macorís Oye, Juan Luis Este paso es Coccolo Coccolo de San Pedro Uh, 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 Uh... Uh, Uh, Uhligo funktioniert L Closed Caption phosphorus LAPS Gracias por ver el video.